Muy buenas, buenas mi gente, buenos días, buenos días, buenos días mi gente, Dios me lo bendiga, me los guarde y me los proteja mi gente Aquí estamos en vivo grabando el partido, el partido inesperado mi gente, la semifinal de la cual se está enfrentando De la cual se está enfrentando el equipo del San Vicente versus el equipo de la Pablo Neruda mi gente Cero a cero el marcador en esta semifinal, el arquerito, el arquerito, la carro fácil para el arquero del equipo del San Vicente El arquero Jairo en despeja, la tiene Ricardo, va corriendo Ricardo, va corriendo Ricardo, Ricardo le mete el pique Le mete el pique Ricardo y la señorita la tiene que votar la jugadora número 8 del equipo, la Pablo Neruda mi gente Tiene que votar la pelota, saque de banda para el equipo del San Vicente Va a sacar Ángel Vera, va a sacar Ángel Vera, le da pase a Jordi nuevamente para Ricardo, Ricardo remata Fácil para el arquerito, el arquerito de la Pablo Neruda mi gente Hoy sábado 2 de diciembre mi gente Hoy sábado 2 de diciembre mi gente El jugador, el arquerito Carriel dice que es tiro libre a favor del equipo de la Pablo Neruda mi gente El equipo de la Pablo Neruda está completo con los jugadores Mientras que el equipo de San Vicente está incompleto Va a rematar el número 2 Va a rematar el número 2 Remata fácil para el arquero, fácil para el arquero mi gente Jairo Tiene que votar el balón, despejarlo, despejarlo mi gente Nuevamente va Ochoa, Ángel Vera, está cubriendo Tiene que presionar, tiene que presionar Ángel Vera mi gente Nuevamente viene, nuevamente venía el balón Les da vuelta el balón, el abritro dice que es El abritro dice que es tiro de esquina, tiro de esquina a favor del equipo de la Pablo Neruda mi gente Semifinales, semifinales entre gladiadores La cual se está enfrentando el equipo de San Vicente versus la Pablo Neruda mi gente Y remataba el arquerito El arquerito Jairo mi gente La tenía el arquerito Nuevamente, nuevamente Ochoa Se resbala el jugador Se resbala el jugador otra vez Le cometí en falta otra vez Nuevamente Tiro libre para el equipo de la Pablo Neruda Va a rematar el número 2 Va a rematar el número 2 Rechazo de Nezary La tiene el jugador otra vez Otra vez, otra vez Tiro libre a favor del equipo De la Pablo Neruda mi gente Ochoa estaba cometiendo falta Ochoa estaba cometiendo falta Va a rematar el número 5 Va a rematar el equipo de San Vicente Arma la barrera El equipo de San Vicente Arma la barrera Va a rematar el número 5 Va a rematar Se la ponía Se la ponía el arquero Estaba adelantado Estaba adelantado el número 9 Del equipo de la Pablo Neruda Mi gente Estaba adelantado Buen 10 jugadores Está jugando el equipo de San Vicente Vamos a ver Vamos a ver si los jugadores Realizan Realizan La llevada La deja salir La deja salir Ricardo Mi gente La deja salir Ricardo Saque de banda Para el equipo Saque de banda Para el equipo De San Vicente Va a sacar Ricardo Tiene que ponerla A correr Tiene que ponerla A correr Mi gente Le dio pase Le dio pase Le dio pase Le dio pase A Jordi Va Jordi Nuevamente Ronnie Tiene que abrir pase Tiene que Abrir pase Le cometía falta Le cometía falta A Jordi Le cometía falta A Jordi El jugador Número 2 Del equipo De la Pablo Neruda Mi gente Sigo abolladito De la garganta Pero no importa Quiero enviarle Mi gente Enviándole Estos gran partidos Estos gran partidos Mi gente Directamente Para sus ojitos azules Sus ojitos verdes Cafecito claro Cafecito jokuro Va a rematar Ricardo Va a rematar Ricardo No ha sido El día De Ricardo Con este tiro libre De la cual La dejó La dejó Fuera Mi gente Demasiado Fuera del arco Demasiado Fuera del arco Mi gente Nuevamente La tiene la señorita La está ganando Tiene que ganar La aro Nuevamente Ronnie Remata Remataba Elvis Perdón Elvis El jugador Del equipo De San Vicente El jugador Del equipo De San Vicente Nuevamente La tiene la jugadora Número 26 Remata El número 25 Enviándola 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 Mi gente Enviándola Al saque De banda Va a sacar El jugador Nesaret Del equipo De San Vicente Otra vez Esta vez Saque de banda Nuevamente Saque de banda Nuevamente Para el equipo De San Vicente Va a sacar Aarón Jordán Abre Pasa Jordi Ya la sacó Mal Saque de banda Para el equipo De la Pablo Nerula Va a sacar El número 25 Mal saque Mal saque Del jugador Número 25 De la Pablo Nerula Nuevamente Va a sacar Aarón Jordán El número 55 Del equipo De San Vicente Le estaba abriendo Pase A Ángel Vera Nuevamente Para Ronnie Rechazo Del jugador A Nesaret Tiene que abrir Nesaret Rechaza Otra vez Nesaret Jordán Saque de banda Para el equipo Del San Vicente Saca Nesaret Jordán Rápidamente Jordi Le rebota El balón Está cubriendo Está cubriendo Aarón Jordán Sigue cubriendo Se está llevando A 1-2 Tiene que abrir Pase Ponelo a correr Ponelo a correr Mi gente Le estaban cometiendo Falta Le estaban cometiendo Falta El árbitro Carriel Dice que es falta A favor del equipo Falta a favor Del equipo Del San Vicente Va a rematar Aarón Jordán Mi gente Va a rematar Aarón Jordán Con un clima Un clima Sol Aproximadamente 29 grados De temperatura En esta mañana Esta mañana Ángel Vera Le daba Un taquito Le daba Un taquito Ángel Vera Remataba Remataba Rondi Mi gente Remataba Rondi Directo Al arco Remataba Directamente Al arco Las semifinales El que gana Pasa Y el que gana Pasa En esta semifinal Mi gente Ahí Si Ahí 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 El que gana Pasa En esta semifinal Están cubriendo Suave A la señorita A la jugadora Estaba cubriendo Ronnie Ronnie Lo estaba cubriendo No la deja salir El jugador Nuevamente Aarón Jordán Lo hacen caer Aarón Jordán No quiere meterle No quiere meterle pies A la señorita Y el abritro El abritro El abritro El abritro Carriel Dice que falta A favor A favor Del equipo Del equipo De San Vicente El jugador Lo estaba Fatiando Al jugador Nésar Jordán Cuando se le iba A Ronnie Le estaba abriendo Pase A Nésar Jordán Nuevamente La ganó Ronnie La ganó Ronnie Estaba saliendo De los Estaba saliendo Del Oxide Jordi Jordi Estaba saliendo Del Oxide Mi gente En estas semifinales Del primer tiempo Aproximadamente Aproximadamente Once minutos Del primer tiempo Once minutos Del primer tiempo Lo pone a correr Lo pone a correr Va Angel Vera Va Angel Vera Angel Vera Angel Vera Angel Vera Angel Vera Y gol Se la comió Se la comió Otra vez Angel Vera Angel Vera La tenía Y se la comió Mi gente Aproximadamente A los Once minutos Tenía Tenía la primera Y se emocionó Demasiado Angel Vera Mi gente Con 10 jugadores Que está en la cancha El equipo De San Vicente Remata Otra vez Ronnie Remataba Otra vez Directo Al arco El arquero El arquero El arquero Del equipo La Pablo La obtenía Nuevamente Elvis La cabecea Va Ricardo Va Ricardo Va Ricardo Lo pone a correr A Angel Vera Lo pone a correr A Angel Vera Y tocaba mano Tocaba mano Mi gente Dios me lo bendiga Me los guarde Me los proteja En esta linda mañana Aquí estamos ubicados En la canchita Del catódromo En el Guasmo Sur Nuestra linda ciudad Guayaquil Nuestro gran país Amado Ecuador Nuestra bandera Amarilla Azul Y roja Mi gente Lo estaba agarrando El jugador Lo estaba agarrando El jugador De Saria Jordán Quiere meterle la corrida Quiere meterle A la corrida Del año Se la quiere poner A Jordi Le quería poner Pase profundo A Jordi Nuevamente Lo están siguiendo Al número 9 Lo están siguiendo Al número 9 Están cubriendo Tiene que bajar A Arón Jordán Está bajando A Arón Jordán Mi gente Saque de banda Para el equipo Saque de banda Para el equipo De San Vicente Mi gente Está Está A la par Está a la par Este Entre los equipos Está a la par Está por igualdad La estaba rechazando La jugadora Número 9 Del equipo La Pablo Nerura Saque de banda Saque de banda Para el equipo De San Vicente Mi gente Saque de banda Para el equipo De San Vicente Va a sacar Nezarez Jordán Mi gente Saque de banda Nezarez Jordán Saca rápido Cabezada Le da Rechaza El número 4 De equipo La Pablo Nerura Cabezada Elby Nuevamente Le abrieron pase Al número 59 La jugadora La está ganando La está ganando Lo pone a correr Lo pone a correr A Ricardo Lo pone a correr A Ricardo Ricardo Le cometía falta Le cometían falta A Ricardo Mi gente Y esto puede ser Ocasión de gol Este tiro libre A favor del equipo De San Vicente Puede ser Ocasión de gol Mi gente Se prepara El jugador Número 55 Del equipo De la Pablo Nerura Mi gente Se prepara Para sacar El tiro libre Casi aproximadamente A los 3 6 minutos Del primer tiempo Mi gente Con buen Arbitraje Del señor Del árbitro Carriel Arma la distancia Arma la distancia Mi gente Arma la distancia Entra el número 17 Va a rematar Va a rematar Arón Jordan Arón Jordan Arón Jordan Va a rematar Va a rematar Va a rematar Va a rematar Y gol 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 Ponen la primera El equipo De San Vicente Con tiro libre Tiro libre Del jugador Nezaré Arón Jordan Perdón Arón Jordan Del Del Número 55 Del equipo De San Vicente Ponen la primera Ponen la primera El jugador El jugador Perdía el balón El jugador Perdía el balón En ese remate Que dio de media cancha Saque de arco Saque de arco Para el equipo Saque de arco Para el equipo Del San Vicente Va a rematar Va a sacar Arón Jordan Europa Se tiene que rechazar Elby Estaba rechazando Elby Nuevamente se la quitó Ochoa Ochoa Le arrebataba El balón Lo pone a correr Ángel Vera Lo pone a correr Lo pone a correr Lo pone a correr A Ricardo Lo pone a correr A Ricardo Lo pone a correr A Ricardo Y gol 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 mi gente Del número Número 10 De Ricardo 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 Que pone esa gran corrida La gran corrida Que pone el jugador Número 10 Ricardo Que pone la segunda Mi gente Pone la segunda Mi gente Pone la segunda Para el equipo De San Vicente Que va a dos Y el equipo La Pablo Nerura Va a cero De la Su 14 Categoría 2009 Mi gente Categoría 2009 Nuevamente Número 17 Remata Estaba cubriendo La defensa La defensa Y el abritro El abritro A los 15 Casi 16 Minutos Dice Final del primer Tiempo El abritro Carriel Dice que es Final del primer Tiempo En la cual El equipo De San Vicente Va ganando El equipo De San Vicente Va ganando Dos a cero Al equipo Imparable De la Pablo Nerura Mi gente Con 10 Jugadores El equipo El equipo De San Vicente Va ganando Dos a cero El equipo Lo vemos ahí Al abritro El abritro Carriel Buen abritro Del caballero Se va a hidratar Se está hidratando El equipo De San Vicente Con esta victoria Que tiene Entre las manos Mi gente Dos a cero Dos a cero Mi gente Lo vemos Al arquerito También Al arquerito Del San Vicente A Jairon Buena tapada Que también Se realizaba El jugador Buena tapada Que se realizaba El jugador Jairon Del equipo De San Vicente Y por el otro lado Ha llegado Ha llegado Bien completo El equipo De la Pablo Neruda Ya que va Perdiendo Dos a cero Lo vemos Al técnico Al técnico Ahí Dando palabras Siempre palabras Y aliento Consejo Para los jugadores Que realicen Un mejor tiempo Así es La victoria Todavía no se ha dado Para ninguno De los dos equipos Ya que falta Un segundo tiempo Hoy Sábado Dos de diciembre Mi gente Hermosa Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Siempre dándole A visión Este gran partido Estos gran partidos Mi gente De la cual Se está enfrentando El equipo La Pablo Neruda Contra el equipo Del San Vicente De la SU 14 Mi gente Categoría 2009 Los futuros Futbolistas Mi gente Al momento Al momento De la Pablo Neruda Al principio Estaba llegando Pero el San Vicente El San Vicente Con un tiro Tiro libre A favor Del equipo De San Vicente El jugador Número 55 Aarón Jordán Pone la primera Y en corrida En corrida Pase largo De Ángel Vera En corrida El jugador Número 10 Ricardo Pone la segunda Mi gente Pone la segunda Bueno mi gente Bueno mi gente Empezamos el segundo Tiempo Vemos a la barra Vemos a la barra Y el equipo De San Vicente Ya está Quiere más goles El equipo De San Vicente Con 10 jugadores Quiere más goles Mi gente Como nunca Como nunca Están jugando En estas semifinales El que gana Clasifica Para jugar Para jugar Mi gente Con El ganador De la El que ha pasado A la otra semifinal Mi gente Este par de equipos Se va a enfrentar Cualquiera De los dos equipos En esta semifinal Se va a enfrentar Con el equipo Puede que sea El Rojo Fútbol Club O el equipo El equipo El equipo No tengo Razón todavía Pero bueno He nombrado A uno La cual Podría Podría Enfrentarse La Pablo Nerura O el equipo De San Vicente Dios me lo bendiga Me lo guarde Me lo protege Ya vamos a dar inicio Vamos a dar inicio Mi gente Vamos a dar inicio Al segundo Tiempo Mi gente Vamos a dar inicio Mi gente Al segundo Tiempo Dios me lo bendiga Me lo guarde Me lo protege Siempre En oración Para toda la Humanidad Mi gente Para la tierra Que nada malo Entre Que nada malo Entre a la atmósfera Y que nos cuide Que Dios ponga Su mano Poderosa Mi gente Dios me lo bendiga Me lo guarde Me lo protege Tenemos al árbitro Central Carriel Lo vemos Al árbitro Del lado derecho De la cancha Lo vemos al árbitro Pedro Y el árbitro Del lado izquierdo Al árbitro Tulio Mi gente De línea Va corriendo Va corriendo Ángel Vera Va corriendo Ángel Vera Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Le abrió pase Le abrió pase Le abrió pase A Ochoa Ochoa remataba Ochoa remataba Mi gente Ochoa remataba Ochoa remataba Mi gente Y nos daba Saque de arco Rápidamente Saca el equipo De la Pablo Neruda Tiene que cubrir Tiene que cubrir La tiene La tiene La tiene Nuevamente Ángel Vera Lo estaban cubriendo Lo estaban cubriendo A Aarón Jordán A Aarón Jordán Lo pone a correr Nuevamente Ángel Vera Le da pase A Ricardo Ricardo La ponía La ponía Ponía su rematón Se resbalaba A Ricardo Por medio De ese gran disparo Que pegó Fácil para El arquerito De la Pablo Fácil para El arquerito De la Pablo El equipo De San Vicente El equipo De San Vicente Está cubriendo Elvis Está cubriendo Elvis Y tiene que Botar el balón Está cubriendo Harta defensa Harta defensa Que tiene el equipo De San Vicente Mi gente Lo está cubriendo Lo está cubriendo Ochoa nuevamente Nuevamente Elvis Nuevamente Elvis Mi gente Le abre pase A Ronnie Ronnie tiene que Ponerlo a correr Lo pone a correr Lo pone a correr A Elvis Lo pone a correr A Elvis Está la defensa Del equipo La Pablo Nerura Él estaba resbalando Mi gente Para que no No se adelante Va a sacar Ronnie Saque de banda Saque de banda Para Jordi Le abre pase A Ochoa Tiene que rechazar El número 2 Tiene que rechazar El número 2 Rechaza Rechaza el arquero Va Ronnie Va Ronnie Va Ronnie Va Ronnie Gol 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 De tres remates Que pegaron Entre Ronnie Ochoa Y Jordi Ponen la tercera Ponen la tercera Mi gente Ponen la tercera Para el equipo De San Vicente Ponen la tercera Para el equipo De San Vicente Está asegurando El triunfo En esta semifinal De la liga Del Guasmo Mi gente En la canchita En la canchita Del Catódromo El Pedregal Mi gente En Guayaquil Nuestra linda ciudad Guayaquil De la cual Están saliendo adelante Estos futuros futbolistas Mi gente Ángel Vera Lo llevaba Nuevamente Le da pase Ronnie Ronnie Lo pone a correr Lo pone a correr A Ricardo Ricardo Se ponía a correr Pero el balón Se le adelantó A la salida El saque de banda Mi gente Saque de banda Para el equipo La Pablo Neruda No pierde tiempo No pone tiempo Lo pone a correr El número nueve Tiene que rechazar Está rechazando Está rechazando El jugador La defensa Mi gente Estaba rechazando Cristian Está cubriendo Ronnie Ronnie Está cubriendo Jordi Ochoa Le quitó el balón Lo estaban agarrando Ochoa Lo estaban agarrando Ochoa Está corriendo Tiene que defender Nuevamente Va Elvio Y Cristian Lo está persiguiendo Cristian Lo está persiguiendo Cristian En la defensa Está Y parable Lo está cubriendo Lo está cubriendo La defensa La logra votar La logra votar La logra votar Directo Al tiro de esquina Mi gente La logra votar Directamente Al tiro de esquina A favor del equipo De la Pablo Neruda Saca rápidamente Y está el arquero El arquero El arquero El arquero Jairo Del equipo Del San Vicente Nuevamente Ronnie Nuevamente Ronnie Ronnie La señorita No lo deja No lo deja La señorita Le ganó La jugadora Número 8 Ocultó el sol Se pegó Directo Directo Buen futuro Buen futuro De estas chicas Buen futuro De las señoritas Que van a jugar Van a demostrar Fútbol Van a demostrar Fútbol Se le salió el balón Saque de banda Saque de banda Para el equipo Saque de banda Para el equipo San Vicente Saca rápidamente Lo pone a correr Que era Jordan El arquero El arquero El arquero Está rechazando Estaba rechazando El arquero Va El arquero Se tiraba Le faltó Más Le faltó Más Acercamiento Al balón Directo 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 Al arco Mi gente Le faltó Más acercamiento Van a demostrar Las señoritas Van a demostrar Las señoritas Fútbol Cuatro señoritas Vemos en la cancha Por parte del equipo De De la Pablo Nerura Mi gente Le abrió pase Le abrió pase A la recién ingresada Mi gente Está cubriendo La número 22 Le abrió pase Buen pase Por parte de la jugadora Lo están Estaban cubriendo Lo estaban cubriendo El jugador Número 22 Del equipo De la Pablo Nerura Y logran Un saque de banda Saque de banda A favor Del equipo Del equipo De la Pablo Mi gente Nuevamente Nezare Nezare Jordán Tiene que rechazar Ese balón Tocaba mano El jugador No la vio Lo está cubriendo Lo está cubriendo Jordi Lo está cubriendo Mi gente Nuevamente Se la está quitando A lo legal Cristian Cristian Le está quitando El balón A lo legal La ganó Tiene que abrir pase Tiene que abrir pase Tiene que abrir pase Tiene que ponerlo A correr Rápido El número 7 Número 7 17 Número de equipo Lo estaba cubriendo A lo legal Mi gente Ochoa Rechazaba Ese balón Nuevamente Nuevamente El balón Para Ochoa 3 a 0 Va ganando El equipo De San Vicente Al equipo De la Pablo Nerura Mi gente Lo está cubriendo Lo está cubriendo Ronnie Ronnie Lo está cubriendo El arquero El arquero El arquero Rechazo Del arquero La manda directo Al saque de banda Directamente Al saque de banda Mi gente Para el equipo Para el equipo La Pablo Nerura Mi gente Va a sacar El número 17 Va a sacar El número 17 La tiene Cristian A Aaron Jordán Nuevamente Tienen que cubrirlo Chicos Tienen que cubrir Fuera de peligro Lo puso a correr Aaron Jordán Lo pone a correr Lo pone a correr Lo pone a correr A Angel Vera La saca El jugador Del equipo De la Pablo Neruda Tiene que sacar Ese balón Si no A Angel Vera Se le iba Tiene que jugar El jugador Tiene que jugar Sacar De donde salió El balón No acercarse Más De la distancia La tiene Angel Vera La está cubriendo La señorita Se le va Se le fue Se le iba Se le iba Ronnie Mi gente Están cubriendo Están cubriendo Cuatro jugadores Al jugador Del equipo Del equipo De la Pablo Neruda El número 10 Lo cubría Lo recubría Ricardo Tiene que ponerlo A correr Lo tiene Jordi Lo tiene Jordi Lo puso a correr A Ronnie Lo puso a correr A Ronnie Mi gente No se le despega El número No se le despega El número 11 No se le despega El número 11 Están disputando El balón Mi gente A los legal Lo está cubriendo A Angel Vera Lo pone a correr Tiene que cubrir A Angel Vera Tiene que presionar A Angel Vera Mi gente Ya que todavía No se ha definido El terminado Del partido Mi gente Está cubriendo Cristian Está cubriendo Cristian Mientras que Ricardo Lo pone a correr Daba mal pase Rechazaba Nezaré Jordán Mi gente Rechazaba La tiene el número 22 Se le va El balón Directo al saque De banda Saca rápidamente Los chicos Quieren más goles Los jugadores Del San Vicente Quieren más goles Quieren Ya ponerle la firma Quieren ya Ponerle la firma Le cometían Falta a Angel Vera El número 2 Le cometía El árbitro Carriel Parece que le va a sacar Amarilla O se la va a perdonar Le va a perdonar La amarilla El número 2 Se prepara Nezaré Jordán Se prepara nuevamente Se prepara otra vez El jugador Nezaré Jordán Quiere patear Ricardo Ricardo Quiere nuevamente Su gol Se prepara también Nezaré Jordán ¿Quién irá A patear ese balón? ¿Quién irá a patear? ¿Quién irá a patear ese balón? ¿Será Nezaré Ricardo O Aaron? Va a patear Va a patear Aaron Jordán Nuevamente Cabeceaba 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 El jugador Ochoa Le cometían Falta Ochoa Mi gente El árbitro El árbitro Carriel Dice Dice Vamos a ver Que dice El árbitro Carriel A quienes decretan La falta A quienes decretan Van a asistir Van a asistir El jugador Ochoa Del equipo de San Vicente Vamos Vamos a ver Van a asistir Al jugador Ochoa Van a asistir Al jugador Ochoa Le pegaban Le daban Parece que le pegaban Al jugador Ochoa El árbitro El árbitro Vamos a ver Cómo va a dirigir Este balón Parece que va a ser Saque Saque Directo Para el equipo Saque Directo Para el equipo De La Pablo Neruda Ya que va ganando 4 a 0 Mi gente 4 a 0 No la permitió Ángel Vera Que salga Le hacía Una H Al jugador Del equipo De La Pablo Sigue presionando Sigue presionando El equipo De San Vicente Con 10 jugadores Sigue presionando El equipo De San Vicente La ganó otra vez La ganó nuevamente Ronnie Ronnie la tenía Otra vez La ganó La ganó Ronnie Quiere su gol Quiere su gol Está cometiendo falta Ronnie Está cometiendo falta Está apresurado Por Anotar Otro gol Está apresurado Ronnie Se ríe Quiere otro gol Quiere otro gol Ronnie Tranquilo Muchachos Que van ganando Tranquilo Que van ganando Con paciencia Se llega al cielo Quiere rematar A Aaron Jordán Tiene que rematar Lo pone a correr Ángel Vera Nuevamente Para Jordi Nuevamente Para Jordi Le da Ochoa 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 Aquí le abrió pase A nadie Ochoa Va Y gol 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 de Aaron Jordán Mi gente Nuevamente Otro gol Pone la quinta Pone la quinta Mi gente El jugador Aaron Jordán Pone la quinta A mediado A mediado De 12 minutos Del segundo tiempo A mediado De 12 minutos Del segundo tiempo Y el equipo Del San Vicente Va ganando 5 a 0 Al equipo Al equipo De la Pablo Nerula Lo estaba cubriendo bien Aaron Jordán Buena defensa Que tiene El equipo De San Vicente Buena defensa Que tiene nuevamente La rechaza Aaron Jordán La tiene Ochoa Lo pone a correr Lo pone a correr A Ronnie Ronnie se anda riendo Le cometían falta Le cometían falta Y otra vez Le sacan Amarilla Le sacan Amarilla Mi gente Aquí le sacaron Amarilla Jordi Parece a Jordi Le sacan Amarilla Ochoa Y el abritro Va a proceder El abritro El abritro El abritro Va a proceder Mi gente Vamos a ver Que define El abritro El abritro Va a definir El abritro Va a definir Parece que va a definir La roja Se va Ochoa Por cometer falta Mi gente Ochoa Se fue En este segundo tiempo Mi gente Le sacan Roja Doble Amarilla Al jugador Del San Vicente Ahora El equipo El equipo Del San Vicente Se queda Con nueve jugadores Mi gente Se queda Con nueve jugadores En este segundo tiempo Aproximadamente Catorce minutos Del segundo tiempo Va ganando Cinco a cero Están presionando Están presionando Están presionando Tres jugadores Lo tenían Amarrado Al jugador Elby El número treinta y tres Tres jugadores Lo tenían Amarrado El número treinta y tres A Elby Mi gente La tiene nuevamente La pase A Aron Jordán A Aron Jordán Lo pone a correr Ángel Vera Parece que quiere su gol Ángel Vera Quiere su gol Mi gente Ángel Vera Quiere su gol Tiene que cubrir Y rescatar El balón Si quiere su gol Quiere poner La sexta El equipo De San Vicente Nueve jugadores Que tiene el equipo De San Vicente En este segundo tiempo Y el equipo Y el equipo de la Pablo Contento 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 los jugadores Ya que su equipo Ha ganado Contento los jugadores La victoria A Dios Siempre Así es La gloria Es de Dios Contento los jugadores Ya que su equipo Ha ganado Cinco a cero Cinco a cero Iliparable El equipo De la Pablo Nerura Mi gente Vino completo El equipo Vino completo El equipo Vino completo El equipo Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Vamos a dar inicio A otro partido La cual se va a enfrentar El Rojo Fútbol Club Contra el equipo Leones Leones RC Mi gente Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Siempre En oración Vemos a la barra La barra activa Siempre A la barra Fiel Aquí en la canchita Del Catódromo El Guasmo Sur Vemos a la barra Siempre fiel Mi gente Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente Y como siempre digo Como siempre digo Mi gente Así es La gloria de Dios Y como siempre le digo Chau chau Buen Zing Buen Zing Buen Zing Buen Zing Buen Zing